¿Qué tal amigos televidentes de Cabletana TV? Hoy tenemos acceso total a una bellísima selva urbana. Así es, estamos en BioPlant y para esto quiero invitar aquí a mi lado al ingeniero José Vizcarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y agradecido de tenerlos aquí hoy en la tienda BioPlant. En realidad es una selva lo que tenemos aquí atrás y es lo que queremos transmitir a las personas. Todos podemos volver una selva a nuestra casa. ¿Cómo inicia BioPlant? ¿Cómo nace esta pasión por las plantas? Bueno, yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo. Nos preparan para producir alimentos más que todo en la carrera de agronomía. Pero bueno, yo me incliné más al tema de plantas ornamentales. Y esto nace a partir de un viaje que tuve en una maestría que hice a China. Y en China pues la cultura siempre los obliga a llevar la naturaleza a la casa. Igual que en Japón. Y empezamos así, de esta manera. De regreso de China pasamos por Ámsterdam en donde pues existen muchas tiendas verdes como la que tenemos ahora aquí en Tangna. Y es allí donde pues digo, ¿por qué no podemos hacer una tienda parecida a lo que estaba viendo allá en Tangna? Había un eslabón ahí que no existía, que era la parte del vivero que uno produce plantas, etc. Y luego la casa. En medio teníamos que estar nosotros, que es en donde nos brindan el asesoramiento, nos ayudan a escoger las macetas, nos ayudan a escoger el sustrato, nos indican dónde o en qué lugar puede ir esta u otra planta. Ese eslabón faltaba. Y ahí estamos, ahí nos metimos. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora con las nuevas tiendas que poco a poco iremos creciendo, me imagino. Y es mi sueño en el sur, ¿no? del Perú. Nosotros como Bioplan existimos ya desde hace mucho, desde el 2015 aproximadamente. Y siempre tratando de acercar la naturaleza a las personas. Hacemos jardines verticales también te cuento. Fue con eso que empezamos Bioplan, con los jardines verticales. Son espacios sembrados con planta, pero en paredes. No usamos áreas horizontales como suelo, ¿no? Usamos paredes que son, digamos, a veces mal usadas o desaprovechadas en muchos espacios. Entonces, aquí en Arequipa, digo aquí en Tacna, porque iniciamos en Arequipa haciendo jardines verticales. Pero aquí en Tacna tenemos ya dos jardines verticales en un salón de belleza, en un domicilio. Y ahora, esta semana que viene, vamos a iniciar la construcción de un nuevo jardín vertical. Los jardines verticales ayudan mucho a absorber los gases tóxicos que hay en las calles, ¿no? Las emisiones de los vehículos, por ejemplo, también absorben el ruido. Nos dan mucha tranquilidad, absorben el polvo también del ambiente. Y a partir del 2019, pues abrimos esta tienda. Hace un mes hemos abierto una nueva sucursal en Cono Sur, en Plaza Pérez Gamboa. Con la idea siempre de no vender plantas, sino vender la experiencia de tener una planta. Y para eso acompañamos la plantita que se llevan desde aquí, con todo el asesoramiento profesional nuestro, como agrónomos. También todos los productos que pueden acompañar a la plantita, ¿no? Desde abonos, hasta tutores, soportes, macetas, etc. Y lo más importante, la experiencia de tener una planta sana, gracias a nuestro asesoramiento. Hemos estado viendo también en las redes sociales que muestras las plantitas, las macetas que tienen, pero también brindas muchos consejos. Por favor, coméntanos acerca de eso. A partir de abrir la tienda se nos presentan dos nuevos, digamos, nuevos servicios que podríamos brindar. Cuando nos traen plantas enfermas aquí a la local, creamos lo que nosotros llamamos como clínica de plantas, ¿no? Nos traen plantitas enfermas, acá les damos la atención, les damos, nosotros decimos así, les damos una segunda oportunidad. Muchas veces las plantas cuando ya están feitas, terminan en la basura. Pero si las traen acá, les podemos dar una segunda oportunidad de vivir y de crecer nuevamente, ¿no? El otro servicio que brindamos es guardería de plantas. Muchas personas se van de viaje, ahora en verano, por ejemplo, muchos se van a la playa y nos traen sus plantitas para que las cuidemos. Y acá, pues, las cuidamos un mes, dos meses, algunas semanas, lo que dure el viaje, y luego se las entregamos sanas y salvas. Damos talleres, algunos pagados acá porque transmitimos conocimientos, pero muchos de nuestros talleres son gratuitos. Dirigido a niños, que es donde debería empezar el amor por la naturaleza, dirigido a personas adultas, dirigido a algunas personas con algún tipo de discapacidad. Me tocó hace poco dar un taller a un grupo de personas sordomudas. Fue una experiencia completamente alucinante porque a mí me traducía otra persona. Yo no sabía cómo comunicarme, me sentí tan mal de no saber el lenguaje de señas, que tenía que poco a poco, despacio, ir explicando. Entonces, esa parte de responsabilidad social la queremos nosotros ampliar. Estamos ahora en un proyectito de hacer un manual, un libro que ayude a los escolares a implementar sus huertos escolares, ¿no? Para que desde pequeños aprendan a querer la naturaleza y a respetarla principalmente. Y también para las personas que van a venir aquí a visitarte de forma física, ¿qué es lo que van a encontrar aquí en la tienda? Aquí en la tienda, en su mayoría van a encontrar plantas de interior para decorar sus hogares, sus casas. Van a encontrar plantas que podrían servir como regalo para alguna persona que quieres, ¿no? Especialmente casas nuevas, ¿no? ¿Quieres llevar un regalo? Pues llevas una planta de Bioplan que tiene garantía de que va a estar viva, por nuestro asesoramiento. Es el cumpleaños de alguien, vienes y llevas una orquídea, ¿no? Porque también tenemos plantas exóticas como orquídeas, plantas carnívoras, algunas otras, anturios, ¿no? Con flores muy, muy bonitas. Entonces, aquí lo que vas a encontrar es una opción, una opción para regalar, para decorar tus interiores. Tenemos macetas, tanto las que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos macetas de cerámica, tenemos macetas de losa. Tenemos opciones también para aquellas personas, te cuento que muchas veces vienen y nos dicen, quiero una planta como para mí, que todo se me muere. Entonces, yo le digo, no, no creo que pase eso. Lo que ha pasado es que no le han dicho bien qué plantita debería llevar o en qué lugar podría ponerla. Entonces, tenemos plantas para principiantes, por ejemplo. Pero cuando les pasa que se les muere, ya no quieren saber nada de plantas y se empiezan a comprar lo peor que se pudo crear, que son plantas de plástico. Tenemos abonos, abonos todos aquellos orgánicos, que nos van a ayudar a manipularlos en casa. Si tenemos mascotas, si tenemos hijos pequeños, tenemos abonos orgánicos, insecticidas orgánicos también, herramientas para jardinería. También ofrecemos germinados para mascotas, o sea, germinado de alguna cebada o trigo, alpiste, porque a los gatitos les gusta, tú sabes, comer la puntita del pasto, van por ahí buscando comidita para su digestión. También ofrecemos ese tipo de germinados. Si tenemos mascotas, hay plantas que no tienen ese nivel ligero de toxicidad, y nosotros se las recomendamos. No son muchas las que contienen alguna toxina, que pudiera de pronto darles alguna molestia estomacal a tu mascota, a tu gatito, a tu perrito, o a algún niño que a veces se mete las hojitas al aguacán. No son muy fuertes, pero sí pueden provocar alguna distorsión. Hay personas que ven tutoriales en YouTube, ven a veces información de que esto de aquí le hace bien a mi planta, por allí vemos el café, huevo, no sé, pero ¿qué nos tienes que decir respecto a esta información que sale en YouTube? No todo lo que sale en YouTube o en Internet es verdadero. Siempre hay que buscar las fuentes de investigación que sean confiables. Por ejemplo, lo del café es completamente falso. El café, la cafeína que tiene, la borla de café que queremos echarle a las macetitas, va a hacer que nuestras plantas no crezcan. Esa cafeína, naturalmente el café lo usa para matar las plantas que están a su alrededor y poder crecer mejor. Igual lo del huevo, ¿no? Muchas veces vienen acá preguntando sobre si puedo usar o no el huevo, la cáscara de huevo, ¿no? Pues es muy bueno, contiene bastante calcio, pero directamente aplicado en una maceta jamás va a funcionar porque eso tiene que compostarse y liberar el calcio para poder la planta absorberla. Por ningún motivo es beneficioso. José es un experto y mencionaba lo importante que es ubicar ciertas plantas, ciertos jardines en lugares estratégicos de nuestra ciudad. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto a esto? El desarrollo urbano tiene una parte pues de diseño verde o de paisajismo, pero este paisajismo se ha llevado de una manera equivocada, pienso yo, por la experiencia que he tenido en algunos viajes a otras ciudades, incluso acá, la más cercana para el lado del sur, en Arica, en Tacna estamos usando muchas plantas no endémicas y de mucho consumo de agua, que es muy contradictorio, pues porque vivimos en una zona desértica, nos exigen tanto en el ahorro del agua y el cuidado del agua en las casas, pero de pronto tenemos un parque lleno de pasto, tenemos muchas palmeras, tenemos muchas plantas que usan bastante agua. Entonces yo creo que esto se debería replantear y usar por ejemplo molles, usar las vilcas, más vilcas, como árboles decorativos en las plazas, que se yo, pero no, pues se usan otro tipo de plantas que consumen mucha agua. Existen ejemplos como en España, por ejemplo, hay disminución del impuesto predial si tienes más áreas verdes en tu casa, si tienes un jardín vertical, por ejemplo en España, en Alicante, te bajan un porcentaje del impuesto predial, con un jardín vertical en la fachada, pues puedes hasta pagar cero en impuesto predial. Cosas así se deberían hacer, no simplemente copiarnos el diseño paisajístico de otro lugar, de otra zona que no es igual a Tacna y plantearla acá, en los parques, en los jardines, poniendo tanto pasto y al final termina siendo contraproducente para el cuidado del agua. Mi recomendación para las personas que quieren comprar plantitas, que lo principal es que no se deben comprar plantas por impulso. Digo, esta plantita, ¿qué color tiene tan bonito? ¿Me la llevo a mi casa? No, sino tenemos que buscar el espacio en donde la vamos a poner en la casa y con esa idea de qué cantidad de luz le llega, cuán distante está de la ventana, con esa idea me voy, ya había un plan y digo, mira, quiero una plantita para este espacio. Entonces aquí te orientamos y te decimos, mira, esta o aquella es para este espacio. Muy bien, José, yo creo que ya la invitación está hecha para que todas las personas, niños, jóvenes, adultos, puedan vivir la experiencia de tener una planta. Y qué mejor de la mano de grandes profesionales que los vamos a encontrar aquí en Bioplan. ¿Cuáles son los números de contacto, las redes sociales y las direcciones exactas para que las personas visiten las sedes de Bioplan? Bueno, tenemos la sede principal aquí en Calle Alto Lima, 1382, media cuadra más abajo de Pinto. Nuestros horarios aquí son de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media de la noche, de lunes a sábado. Tenemos otro local que está en Plaza Pérez Gamboa, en una de las esquinas de Plaza Pérez Gamboa, en Cono Sur, y el horario es de lunes a sábado de 3 a 8 de la noche. Igual, ahí también van a encontrar asesoramiento, plantas para regalos, también plantas para decoración. Y tenemos una página web, una tienda online que es www.bioplanperu.com en donde uno también puede entrar, buscar la planta que le gusta, la maceta que le gusta y comprar y nosotros se la enviamos. Yo les pediría que se animen a comprar una plantita o a conseguirse de algún lugar una plantita para que ese amor por la naturaleza empiece a crecer en su corazón. Yo les digo siempre esto, que su corazón se convierta en verde, que sea un corazón verde. Así que nosotros estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias José nuevamente. Listo mis amigos, nos vemos en una siguiente nota de Acceso Total. Nos vemos, chau chau.